Estamos trabajando en descentralizar a diferencia del año pasado los Días del Niño, lo cual vamos a tener 13 fiestas, en total hemos apostado a descentralizar los festejos del Día del Niño y bueno, vamos a estar recorriendo todos los años. Bueno, ¿esto se debe a algún tema en particular, la descentralización? No, la verdad es que queremos llegar un poquito a cada zona también, estar en los barrios y bueno, desde ahí apostamos a que creemos que este año realizar estas fiestas va a ser lo mejor para Río Ceballos. El año pasado fue una experiencia muy importante, espectacular. Este año, bueno, por ahí también se ha mezclado un poquito lo que hemos tenido las elecciones paso, el fin de semana pasado, entonces no queríamos realizar tampoco alguna cuestión que se malinterprete políticamente con los festejos. Entonces, la verdad es que hemos decidido trabajar en los barrios y bueno, también para darle un poquito de entidad a cada uno y que se sientan parte de esto y los chicos también se sientan cómodos en su ambiente, ¿no? La temática, vamos a estar trabajando seguramente cada centro vecinal, lo lindo en esto también que se están reuniendo. Por ejemplo, hay barrios por ahí que van a hacerlo individualmente, pero hay otros que por lo que es la geografía y la afluencia de los chicos a un espacio, hay una plaza por ahí que es central, entonces por ahí se juntan tres, cuatro centros vecinales y cada uno está trabajando, se están haciendo realizaciones de diferentes actividades, se están organizando para poder ayudarlo adelante lo mejor posible. Desde el municipio vamos a estar tratando de acompañar con lo que es base, lo que es sonido, animación, seguramente va a estar haciendo presentaciones en la playa de San Enés, si Dios quiere, castillos, metiboles, juegos. Y bueno, después cada centro vecinal también va tratando de darle su talk y su particularidad para que cuando hagamos la evaluación de las 13 fiestas, veamos cómo han participado cada uno, ¿verdad? Hemos hecho una grilla que abrimos desde el 17 ahora de este primer sábado, de agosto, hasta el día 31. Vamos a estar sábado y domingo festejando en diferentes puntos de la ciudad. Casualmente ahora estamos visitando, estoy fuera de la piscina, estamos con Juan Ciampoli, presidente del centro vecinal Villa Los Altos, estamos yendo a ver el lugar donde ellos han decidido que creen que va a ser lo mejor para festejar. Así que bueno, esta semana estamos trabajando muy fuerte para tener un mes pleno de festejo para las niñas, la verdad que es lo que más tenemos llegando a los chicos de Río Ceballos.